Música A petición del Honorable Consejo Municipal y con la Dirección de la Administración se lleva a cabo una reunión con los gerentes de las empresas de transportes de Cibaté esto con el fin de darle solución a las múltiples quejas presentadas por los usuarios que a diario utilizan el servicio Partiendo de las múltiples quejas presentadas por la comunidad de Cibaté en cuanto a la deficiencia en el servicio de transporte intermunicipal se convocó a una reunión por petición del Honorable Consejo Municipal a la que asistieron el alcalde José Uriel González, gerentes de las cuatro empresas transportadoras el secretario de gobierno, el personero municipal, la policía en cabeza de la comandante Gloria Patricia Díaz y el patrullero Andrei Castañeda, encargado de tránsito del municipio, representantes y comunidad en general Acabamos de tener una reunión en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal para tocar la problemática del transporte en nuestro municipio esto es a solicitud del Consejo que en las sesiones del mes de febrero habían solicitado la Administración Municipal propiciar una reunión con los gerentes de las empresas y también teniendo en cuenta las quejas de la comunidad sobre la mala prestación del servicio El universo de quejas que se han venido presentando por el servicio de transporte público de pasajeros Bogotá, Cibaté, Bogotá Es muy grande, pues se lograron recoger el día de las velitas aproximadamente unas casi mil firmas Hicimos un derecho de petición muy motivado jurídicamente fundamentado en la ley, en el Código Nacional de Tránsito y otras normas concordantes un derecho de petición que se le radicó al Ministro de Transporte al Superintendente de Puertos y Transporte y además pedí sendas a audiencias en uso de la delegación que me hizo la comunidad como vocero También intervino el patrullero Castañeda quien hizo un balance sobre los operativos de tránsito realizados y los resultados alcanzados Posteriormente se le dio la palabra a la comunidad quienes presentaron sus quejas en temas de cambio de tablas de destino buses que no recogen a pasajeros en ciertas rutas incumplimiento en la llegada a los respectivos paraderos y hasta maltrato por parte de conductores y ayudantes Los empresarios se mostraron receptivos a todas las quejas Sin embargo aprovecharon la oportunidad para aclarar que en horas pico todos los lugares sufren jornadas caóticas y Cibaté no es la excepción Además aclararon que el municipio tiene restricción en la entrada a la capital de la República Las restricciones que hay para ingresar a Bogotá lo tiene contemplado la Secretaría de Movilidad Toda vez que nuestro servicio es intermunicipal y nos obligan a llegar a los terminales de transporte A este hecho pues implicaría que los carros que prestan el servicio Cibaté llegaran solamente al terminal del sur Es muy importante que la ciudadanía de Cibaté, que la administración municipal de Cibaté que las empresas de Cibaté presionen porque el trato de movilidad o lo referente al transporte entre Cibaté y Bogotá se ha tenido en cuenta dentro del municipio de Soacha Toda vez que el municipio de Soacha es la que goza del convenio interadministrativo que se firmó hace ya más de 10 años entre la gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Transporte Alcaldía de Bogotá y Alcaldía de Soacha para la cual no se tuvo en cuenta el municipio de Cibaté Esto puede afectar a la población de Cibaté puesto que los recorridos normales ya no tendrían ningún efecto Más buses en las horas pico y sobre todo que los conductores recojan a las personas sin importar si son o no de Cibaté o si son o no mujeres son las peticiones en las que más insisten los cibateños Por eso, en busca de solucionar estas problemáticas se concretaron mesas de negociación Los compromisos de una mesa de trabajo que se va a realizar el próximo miércoles con la participación de los gerentes, del señor personero de la administración municipal de un delegado del consejo y de la policía para adquirir unos compromisos más puntuales en torno a la frecuencia con que salgan los colectivos en torno a los horarios en torno a la buena prestación que los conductores den recogiendo a los pasajeros en la ciudad de Bogotá cuando a las horas de la noche lo requieren y lo mismo, recogiendo a los pasajeros en las horas de la mañana cuando salen de Cibaté hacia la capital de la república Pero sobre todo se insistió en las denuncias que debe presentar la comunidad a las empresas sobre los buses que cometan alguna falta Esto, en conjunto con el control de la policía de las gerencias de las empresas y la misma administración a través de la Secretaría de Gobierno y la Personería seguramente arrojarán mejores resultados Le hago un llamado a toda la comunidad de nuestro municipio para que las quejas en transporte las hagan llegar a la Personería Municipal o a la Secretaría de Gobierno pero que sean unas quejas puntuales cuando el vehículo lo identifiquen el número del vehículo el conductor, ojalá que no presta el mejor servicio entonces estas quejas las hagan llegar a la Personería y a la Secretaría de Gobierno porque estas quejas serán las que llevamos a las mesas de trabajo a las mesas de concertación para que las empresas tomen las medidas respectivas Frente a todas las quejas que presentaron la comunidad les quiero decir que estamos prestos a ayudarles nosotros más que nadie queremos colaborar en esto y me gustaría recibir sus quejas, sus sugerencias porque es lo que nos permite a nosotros avanzar Si, Cotrasequendama se compromete a que si la Alcaldía Municipal de Cibaté fija algunos puntos durante el recorrido dentro del municipio de Cibaté comprometo que los vehículos afiliados a Cotrasequendama van a parar en esos puntos van a abrir sus puertas y en la medida en que no incumplen las normas de tránsito como el sobrecupo o no llevar vehículos pasajeros de pie en los vehículos tipo microbús vamos a parar en todos los puntos que así la Administración disponga Cualquier queja o situación de la cual sea víctima con algún transportador del municipio la puede hacer efectiva a través de la Policía Municipal de la Secretaría de Gobierno de la Personería o directamente a las empresas a continuación puede tomar nota de los contactos Contrasper a los teléfonos 285-9547 o 287-3304 o a los correos electrónicos maita996-yahoo.es y contrasper-terra.com.co en Velociva a los teléfonos 725-0374 o por escrito a la Secretaría de la Empresa en Suramericana de Transportes al teléfono 721-4933 al correo electrónico expresosurh24.com o a la diagonal Sextavis número 649 en el barrio Satélite de Soacha y en Contrastequendama al teléfono 201-8467 en horas de oficina